Música Siguiendo con el orden, la siguiente ponencia corresponde al título Trambía, Ciudad e Industria, el Trambía a Sao Luis, Brasil, como Vector de Desarrollo Urbano. La ponencia corre a cargo de Ana Carla de Almeida Santos, que es arquitecta urbanista por la Universidad Estadual de Marañao, en Brasil, y por la Universidad de la Sapienza de Roma, en Italia. Actualmente está cursando el Máster de Tecnología de Patrimonio, Territorio e Industria. Participa en una actividad dentro de lo que es voluntariado social para preservación del patrimonio y acorde con la Estrategia de la Unión Europea. Y ha sido premiada, en primer lugar, dentro de una ponencia de Historia del Paisaje Urbano, que se denomina Estudio de Área Verde, portada en un paseo por los siglos XIX y XX, en la ciudad de San Luis de Marañao. Cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. Recordarte que tienes, ajustándonos, que es lo máximo de 15 minutos, para dejar cinco de preguntas. Bien, buenas tardes a todos. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy, porque traer mi país para un lugar de ponencias tan importantes que ya tuvimos hasta hoy y que tendremos hasta mañana, es de verdad un placer inmenso. Estoy muy honrada de estar aquí. Bien, este proyecto, esta ponencia que voy a hacer la exposición, Transvía Ciudad e Industria, que es el Transvía San Luis-Brasil como vector de desarrollo urbano. Fue parte de un trabajo de investigación en la Universidad del Estudio de Padova, en el cuadro del Máster Erasmus Mundos de Patrimonio Industrial por la Sorbonne-Panteón, Sorbonne de Paris. Hicimos esta búsqueda con la dirección del profesor Guido Zucconi. Entonces, vamos a ir. Vamos a hacer una identificación del lugar, porque vengo de lejos, no soy ni de Río ni de San Paulo. Entonces, San Luis es una isla en el noreste de Brasil, fundada en 1612 por los franceses, y en 1997 ha sido clasificada como Patrimonio Mundial de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Y en este contexto, el periodo de estudio comprende desde la segunda mitad del século XIX hasta la segunda mitad del século XX. Entonces, en 1870, su población era de aproximadamente 30.000 habitantes, pero en 1920 llegó a 60.000 habitantes. Entonces, en esta segunda mitad del século, San Luis experimentó un gran crecimiento económico, especialmente en la producción de algodón, de tejidos y de arroz. Y en esta prosperidad económica, que duró hasta la segunda mitad del século XX, que es cuando termina este estudio, la extensión del tranvía como transporte fue un factor decisivo para el desarrollo urbano. Para probar eso, primero quería decir que, después del tranvía de Río de Janeiro, el gobierno del Marañón, que es mi región, que está al norte de Brasil, hice un contrato con una empresa de mejoramientos urbanos, que se llamaba Uland & Company, de Nueva York. Esta empresa fue la responsable por hacer los mejoramientos de saneamiento, de electricidad, de transporte en la ciudad de San Luis. Entonces, el 1 de septiembre de 1872, se inauguró la primera línea de ferrocarril de Trandía de Marañón. Para entender esta dinámica, que cómo fue este desarrollo urbano, vamos a pensar en tres factores, dos de la punta y uno de lo medio. El primero, el puerto, que para conectar el puerto a la industria, se necesitaba transporte. Entonces, imaginen conmigo, yo soy de una isla que está ahí, próximo de la Amazonia. Vamos a imaginar la primera mitad del século XX. Un calor horrible. El paisaje de este lugar aún no era así moderna y no tenía tantas infraestructuras. Entonces, tenían ya las primeras industrias impulsionadas por el interior del país, que tenía muchas producciones agrícolas, como vosotros saben, de arroz, de azúcar, también de tecidos. Entonces, tenemos el primer punto, que es el puerto, que era el puerto de la Praia Grande, que esta dinámica, puerto, línea de tranví, fábricas, necesitaba ser mejorada. Después tenemos las industrias, industrias importantes en la época. Aquí tenemos la fábrica de tecidos, Fiazans de Río Anil. Teníamos también tejidos de camboa, teníamos muchas máquinas, mucho maquinario, para que la región, para la época, en correlación con el sudeste de Brasil. Y aquí tenía otras industrias, siempre en la ciudad de San Luis, en los alrededores, en las partes que estaban ahí próximas. Ahí después, gracias, ahí después tenemos esta dinámica de puerto, transporte e industria. Para comprender aún mejor esta situación, vamos ahí para la cartografía, que es una base importante para que podamos entender cómo la ciudad se desarrolló. Entonces, aquí tengo tres o cuatro mapas que nos hacen entender mejor esta dinámica. La ciudad fue fundada en 1612, pero hasta ahí, hasta 1689, teníamos esta primera parte de la ciudad ya desarrollada. Teníamos esta segunda parte que estaba por desarrollar con las cuadrículas, mucho portuguesas, de formación urbanística, mucho portuguesa. Y aquí, siguen mis manos, aquí tenía el camino grande, que era un camino, que era un camino abierto en esta floresta amazónica, que era esta isla. Bien, y aquí tenemos un proyecto de cartografía de Alan Morrison, que es un investigador que investiga las transvías en San Luis. Y aquí tenemos en amarillo la parte central de San Luis, que es el Patrimonio Mundial de la Humanidad, reconocido por la UNESCO. Y aquí los primeros axes de expansión del transporte, pero no aún el transporte por tranvía, pero sí las principales vías de la ciudad. Y estas son las principales vías de la ciudad, qué bonito. Entonces, teníamos el arrebalde, o teiro da Cruz. Aquí también la liberdad. Aquí, una otra parte próxima de las industrias, de la antigua fonte del Coutin. Y aquí era el principal modo de transporte de las personas de la época. Tenían, cierto, algunos carros, pero nada tan desarrollado. Entonces, como dice en la introducción, con Uland Company tuvimos estas primeras intervenciones con los bondes animálicos. Pero imaginen estos bondes llenos de gente para ir a trabajar en la industria y los animalitos no podían hacer con el calor de 40 grados. Entonces, era una gran disatisfacción para todos en la época porque tuvimos un acréscimo de personas en la ciudad. lo transporte, las cosas no correspondían que lo que necesitaba para desarrollar la industria de la época. Entonces, en 1873 tenemos aquí ya la línea del tranvía que empezó a ser producida, que aquí estaría el puerto de San Luis, el antiguo puerto, elevaba hasta el interior de la ciudad. Pero, miren bien que hasta esta época, después, en 1912, la ciudad tenía su desarrollo muy pronunciado en los centros de la ciudad, pero en esta línea para ahí estaba como presente las imágenes anteriores muy cruda, crua. Ya en 1950 podemos mirar que esta línea, que más o menos en la imagen anterior que presenté, ya se expandió mucho, mucho más para toda la ciudad. Al final, en 1965, tenemos varias líneas de tranvía que hacían todo el giro del centro y hacían hasta la periferia de la ciudad con las principales industrias. También tenía la estación de ferrocarril que llevaban de un estado al otro, de San Luis a Teresina. Y esta es la ciudad en los días de hoy. La línea del tran al final del tranvía venía desde aquí del puerto y hacía todo este recorrido hasta aquí. Tengo en cuenta que las imágenes de los mapas antiguos son solo esta primera parte que tiene escrito hasta el centro. Entonces, para entender eso y también mirar de un punto de vista de arquitectura, yo tengo aquí un extracto del jornal de la época que decía la febre de los constructores ahora sube en todas las líneas suburbanas de los tranvías de San Luis. En ambos lados, búngalos, como en la mayoría de los tipos modernos, están bonitos y limpios. No es exagerado decir con optimismo que los beneficios aportados por los bondes tramway eléctricos son los más famosos. Entonces, aquí también tenemos una cuestión de transferencia de técnicas, de mejoramiento de las técnicas, porque una vez tenemos los animales, después los bondes animálicos, después los trens, los tranvías eléctricos, los bondes eléctricos, y también una influencia de la arquitectura americana en este camino, que es muy interesante porque San Luis es considerada una ciudad de patrimonio colonial portugués muy marcante. Pero esta historia que presento aquí a vosotros, ni los arquitectos de mi escuela hacen mucho cuenta, porque aquí son los mejoramientos que hoy miramos están así. Tenemos que hacer tal vez un recorrido y pensar que esto también hace parte de la memoria de nuestra ciudad, porque es parte de la memoria de la arquitectura moderna de la época con la influencia de los estadounidenses. Y así mismo también tenemos que pensar en los distritos, en los barrios industriales, que también no se habla mucho. Es muy interesante también pensar en la creación de la producción en serie, que es ya una producción industrial, es una producción de casas que son todas de la misma manera. Entonces, esto es ya también una transferencia de técnica. Asimismo, aquí tenemos las imágenes del tranvía eléctrico. Entonces, estos tranvías fueron construidos en mi ciudad con tecnología americana. Aquí después son la estación de San Luis para el ferrocarril, para la línea del tren. Entonces, el tranvía era conectado con la línea del tren. Entonces, tenían todo este movimiento pendular que sea para lo interior de la región de Marañán y que sea también dentro de la ciudad de San Luis. Aquí, los tren de ferrocarril. Y los últimos años del funcionamiento del tranvía de San Luis. En 1964 tuvimos el golpe militar. En 1966, además de una mancanza, una falta de esta de estos mejoramientos en las industrias que al final nuestras industrias quedaron para atrás y tuvimos una crisis económica muy fuerte. En este periodo, los tranvías fueron extinguidos. Para nosotros, estas son solo algunas señales en la calle y estas fotos que presentan a vosotros. Al final, aquí, un mapa completo. Tenemos toda la línea de tranvía que se hacía hasta el anil. Esta es la, tenga en cuenta, este es el centro de la ciudad, el tranvía y se hasta aquí. La ciudad es toda esa hoy, la ciudad contemporánea. Y aquí también tenemos las estradas de hierro, los ferrocarriles que van hasta lo interior del Marañón. Como conclusión, podemos decir que el tranvía ha hecho una profunda transformación en la paisaje natural antes encontrada. Que la transferencia de técnicas aportadas por los americanos a través de Ullong y company cambió el estilo tradicional colonial portugués en el resto de la ciudad. Es también que después de la inclusión del tranvía en la ciudad de San Luis, la dinámica de la ciudad ha cambiado. El camino grande que es donde pasaba el tranvía en la mayor parte de la ciudad fue la vía principal que por una búsqueda de modernización recibió esta transferencia técnica y por la misma cuestión de la modernización fue retirada para un presupuesto de poner las autovías. Muchas gracias. Lo mismo, tenemos tiempo para alguna pregunta si es el caso. Yo sí te voy a hacer una pregunta. Vale. Hemos visto aquí en tu ponencia bien conservada la integración de lo que es el patrimonio a lo largo del tiempo lo que supuso el tranvía y la expansión de la ciudad y sin embargo lo importante que propones es como la aproximación de la industria hacia el puerto. ¿Qué labor hacía el tranvía ahí? Porque el tranvía en principio no iba para capacidad de carga. No tenía capacidad de carga, tienes razón, pero tenía la capacidad de hacer esta dinámica pendular entre los movimientos, entre las industrias, el puerto. Cierto que no tenía esta cuestión de aportar tantas cosas, pero sí había una manera de enviar las cosas desde las industrias ahí en la periferia de San Luis para el puerto. No tengo, porque estas imágenes yo no tengo muy bien aportadas, pero sí, sí, hacían también las transferencias en esta tranvía. Sí, sí. Gracias. Por nada. Bien.